El juicio por las aportaciones de Eroski, ya saben que Adicae, que es la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ha demandado al BBVA por comercializar un producto que, a juicio de Adicae, era engañoso y era un producto que emitía Eroski. Es un producto que es deuda subordinada perpetua. En los juzgados de lo mercantil de Bilbao está nuestra compañera Joana Laseras. Hola, Joana. Hola, Racha Aldeón. Sí, estamos con Santiago Pérez, que él es el presidente de Adicae, Euskadi, y que me transmitías antes, Santiago, que está satisfecho porque se está demostrando aquello que vosotros habéis querido demostrar y que tanto perseguís, ¿no? Sí, bueno, es una cosa que nos dicen a diario los cientos de consumidores que vienen a nuestra oficina, que es un producto complejo, que no lo entienden, que no se debería haber vendido a ellos, que lo vendían como un depósito. Todas estas cosas están saliendo en la sala hoy. Algunos medios de comunicación, y hablábamos antes porque también a eso tenemos que hacer mención, algunos medios de comunicación titulan hace escasos minutos que hay tres personas que se desmarcan, podemos decir, de esa demanda colectiva, y es algo que no se ha sentado muy bien, porque tú me decías que vosotros realmente representáis a 30.000 personas estafadas. Claro, es que este es un caso masivo de fraude, de estafa, donde se ha dado una información deficiente o no se ha dado directamente para que se comercialice un producto a nada más y nada menos que 30.000 personas. Esto significa que el hecho de que ADICA esté demandando en este momento con 71 personas, que tres personas hayan llegado a un arreglo o hayan tenido una testamentaría, etcétera, etcétera, es completamente irrelevante porque lo que se está buscando en este procedimiento es que se concrete si se informó, si los contratos tienen cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. Y eso es en lo que estamos y por eso la importancia que habéis sabido captar los medios de esta noticia. Me decías antes que el perfil es de una persona mayor, persona que ha puesto sus 20.000, 30.000, sus ahorros de toda la vida en esto, que están ahora mismo dentro de este juzgado entendiendo algo, porque es una cosa compleja. Claro, yo creo que ni posible dentro de 10 años van a entender muy bien, alguna cosa les puede sonar porque en ADICAE hacemos un esfuerzo muy importante por explicar el producto, pero posiblemente no lo entenderán. ¿Cuál es el problema? Que además ahora la solución que se les ofrece entre la mediación del gobierno vasco de Consumovide, las entidades y la propia Eroski, las entidades financieras, es volver a canjear el producto que tienen perpetuo por un 70% de otro producto, una parte de otro producto que es igual de complejo, salvo con la diferencia de que es a 12 años. Pero claro, unas personas que tienen una edad avanzada, etcétera, etcétera, pues ni les interesa un producto complejo que no puedan recuperar la inversión y además que sea a 12 años. Y además Eroski que está en la situación en la que todos conocemos y que ha salido en los medios últimamente. Los medios de comunicación, algunos están aquí... Perdona, te pregunta Silvia. Solo un segundito, Joana. ¿Usted teme que poco a poco la demanda colectiva se desangre? Porque si antes de comenzar el juicio ya hay tres personas que han llegado a un acuerdo extrajudicial, quizás eso quiere decir que poco a poco se va a deslabazar. Para nada, para nada. Ese dato es un dato circunstancial, yo entiendo que los medios nos gustan los datos, pero ADICAE en este momento está demandando y va a continuar. No, porque nosotros ejercemos dos acciones, demandamos por 71 personas, pero también, como estaba explicando la compañera, demandamos por todos los afectados, porque es una cualidad que tiene la asociación, que no tiene otra asociación ni otro grupo de afectados, solamente lo tiene ADICAE por su consideración de más representativa. Es decir, que los resultados que obtenga ADICAE en este juicio sobre cláusulas abusivas, sobre contratos, sobre publicidad engañosa, etcétera, etcétera, va a poder ser utilizado posteriormente en este o en otros procedimientos, y por eso he dicho esta mañana que ADICAE va a continuar, y en la práctica ya lo está haciendo porque hemos tenido un repunte muy importante desde que se anunció este injusto canje de gente que estaba agazapada, va a continuar defendiendo los intereses de todos los afectados que quieran intentar la recuperación de su dinero. Es decir, que la cifra de afectados es circunstancial para unas personas que en el año 2012, en noviembre del 2012, se incluyeron en esta demanda, pero lo que se está sustanciando es la forma de comercialización a todos los afectados, y eso no lo puede hacer ningún grupo, ninguna plataforma de afectados, sino que solo puede hacer una asociación de consumidores representativa como ADICAE. Y lo comentábamos antes, Santiago, que están ahora mismo dentro de la sala dos directores del BBVA que ellos están testificando y decíamos es como si estuviera ahí el presidente de España, ¿no? Porque ellos tienen mucha importancia también en esto. Bueno, es un tema importante por el poder económico de las entidades, más ahora en Eroski, que han adquirido una participación muy importante por las deudas que tiene Eroski, pero bueno, en el juicio lo que se está veniendo a hacer es, como habitualmente y en otros casos de preferentes, porque Eroski para nosotros es el tema de las preferentes vascas, porque tiene muchísimas similitudes con todo este escándalo que ha pasado en los dos últimos años, lo que se está haciendo es aparecer directores, afectados, representantes legales y cada uno, claro, defendiendo su punto de vista. Pero efectivamente las conclusiones parece que van a confirmar, por suerte, que es un producto complejo que ha sido colocado a estas personas que hemos dicho a inversores particulares, ahorradores particulares. Desterramos incluso la palabra inversores. Bueno, pues en torno a las dos del mediodía terminará este juicio por hoy, porque todavía mañana os espera una mañana intensa y me decía Santiago que en torno a dos o tres semanas habrá un veredicto. ¿Qué esperáis? ¿Vaya por dónde? No, 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 ahí ya depende del juez. Nosotros ya estamos satisfechos, eso sí que nos podemos pronunciar, porque se esté sustanciando de forma colectiva un problema colectivo. Es decir, tradicionalmente las entidades financieras lo que intentan es problemas grandes de 15.000 o 20.000 afectados, en este caso 3.000, de deducirlo, 30.000, perdón, dejarlo en 100, 200 arreglos extrajudiciales. No, en este caso el juez de Bilbao, de lo mercantil, ha estado muy sensible en agrupar todas las peticiones y en que se trate de forma colectiva, sin perjuicio de que posteriormente se puedan ir reclamando, gente que ahora se vaya enterando del producto que tiene, que todavía pasará, etcétera, etcétera, y sobre todo a raíz de este canje que no soluciona el problema y por eso estamos en vía tanto judicial como extrajudicial de negociaciones y contactos. Bueno, pues veremos qué pasa. Mañana estaremos atentos también, Silvia, a ver qué es lo que ocurre y esperaremos unos días más para saber si finalmente Adicae consigue eso que quiere demostrar, que este producto era rojo, era tóxico. Estamos aprendiendo mucho sobre economía, Santiago. Bueno, productos tóxicos y contratos con cláusulas abusivas, el pan nuestro de cada día, por desgracia. Lo escuchamos mucho, es verdad. Bueno, mañana veremos qué pasa, Silvia. Bueno, estamos aprendiendo mucho a la fuerza, ¿no, Joana? No nos queda más remedio. Y son cosas complicadas, no te creas. Por eso digo, si para mí es complicada como periodista, ¿qué será para una persona de 70 años que estos términos no los ha escuchado jamás en la vida? ¿Me puedo poner un poco en su piel? Ojalá que no me pasara a mí, Santiago. Bueno, sí, es lo que hay. Es un drama en muchas ocasiones y más en época de crisis donde encontrarse con los ahorros secuestrados es un drama. Y en ese sentido, en Adicae, en nuestras oficinas de todo el Estado y también aquí en Bilbao, trabajamos en ese sentido para informar a la gente. Bueno, es que ricasco, Santiago. Es que ricasco. Abur, Silvia, vierate.